Esto fue el mes pasado, fue en agosto, cuando a mí, bueno yo trabajo en el hospital también y a mí me llama mucho la atención porque no es justo, no es justo que este, yo no sé si considero prevenible, pero lamentablemente, lamentablemente no quiero decir y esto para que vean todo lo que me están mirando en este momento yo represento en la parte de pueblos originarios, yo también trabajo en la parte de salud pública yo estoy llevando casi más de 20 años y lamentablemente lo que ha pasado, lo que ha pasado es triste porque perder dos vidas de un pueblo originario es un dolor de cabeza pero no sabemos en el momento qué ha pasado ¿Estaban desnutridos los niños? No, 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 acá hay un control estricto bajo el agente sanitario, hay un control estricto bajo la dirección de APS hay un control, no es lo que dice alguna gente que sale por medio de comunicación que acá no existe atención de salud, que no hay atención o sea, yo lo que considero esto, para mí, la persona o aquella gente que hicieron la nota me parece que no es justo, primero hay que ver la zona, a ver qué es lo que está pasando uno, uno que sí, yo personalmente puedo acusarle a un médico que lo asistió no, no lo puedo acusar al gerente porque una médica que es profesional tiene la facultad si está viendo el chiquito que estaba internado en ese momento y está viendo que no está respondiendo el tratamiento en ese momento tiene la facultad de derivarlo a la ciudad de Tartagal pero pasaron 48 horas internados cuando se dieron cuenta, cuando el gerente habla dos o tres veces qué pasó, qué pasó ya era tarde, era tarde y el otro caso y el otro caso, el otro caso lamentablemente me parece que tampoco no es lo que dicen los medios que falleció en el hospital por supuesto que tenían que sacarlo ese chiquito también en Victoria, tenían que sacarlo a Tartagal pero lamentablemente por falta de movilidad ¿por qué falta de movilidad? y no hay ambulancia no hay ambulancia no hay ambulancia en la zona de Santa Victoria una población más de mil más de diez mil es la población y no es justo que no haya dos ambulancias tengo el Centro de Salud de Misión La Paz que una vergüenza es una zona fronteriza una zona fronteriza estoy al frente en el pase de Pozo Ondo, Paraguay tenemos la gendarmería tenemos la aduana tenemos colegio pero no es justo que no haya una ambulancia ¿hace cuántos años que les han prometido la ambulancia? bueno, ellos justifican que cuando hace dos años atrás la ambulancia sufrió un accidente o sea, hubo un... o sea, había un choque por un animal por supuesto ellos justifican la salud, la gente de salud pública dice vamos a justificar porque no cuidan la ambulancia o si no, la responsabilidad es el chofer por supuesto yo lo entiendo pero tampoco no podemos quedarnos con eso y decir, bueno, la culpa la tiene el chofer ¿qué van a hacer ustedes como comunidad? me dice que el ministro está en este momento ahí ayer, hoy a la mañana me llamó el director de atención privada de salud a donde me informa de que él estaba yendo a la zona para que, bueno, yo me presente lamentablemente por una preocupación de la salud y por otro tema también yo estoy acá entonces, la verdad que es triste yo tengo que salir al medio porque ayer también me convengué con la gente de Radio Nacional de Salta por este tema porque no es justo que esta cosa... ¿qué opina? ustedes me dicen que han ido a la... han ido a la Cámara de Diputados para hablar ¿no les han dado lugar? ¿qué ha pasado? yo hablé con uno de los amigos diputados para que a ver si me podían ceder un espacio para poder hacer mi descargo ahí por la situación de los que estaban viviendo ¿con qué diputado hablaste? con el señor Ramón Villa y con un señor, este, Fernando Fernando, no me acuerdo un diputado de la etnia que representa la parte de los Coyas pero bueno, lamentablemente no se ha podido y me dijeron que iban a pasar para la próxima semana o sea, no ha podido usted hablar por el tema de la muerte de dos niños exactamente, sí no se podía hablar entonces para mí es una vergüenza tal vez es una vergüenza yo siempre considero ¿para qué está el Ministerio de Asuntos Indígenas? ¿y para qué existe el IPES? si no se va a respetar